Fede Villavani y el club casa misterios están en peligro si 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 gente hace exactamente unas nueve horas a partir de donde estoy grabando este vídeo Fede acaba de subir una historia donde aparece la casa de campo y si 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 gente así que vamos a analizar un poco esto y las demás historias de los demás integrantes del club casa misterio y no solamente subieron esto sino también unas imágenes un tanto raras primeramente lo que puedes notar es que las luces rojas de estas ventanas son demasiado potentes hasta ser reflejados con el árbol de acá de acá en esta zona se puede ver una especie de sombra un poco rara también pude notar que aquí hay un tinaco que desconozco la necesidad de que esté aquí otra cosa muy interesante es que aparece un cable hacia esta dirección justo en esta zona yo creo que lo más obvio que es que hay un globo aquí y otro globo aquí en fondo en la historia de oscar podemos ver también por aquí una especie de sombra un poco rara incluso pareciera que fuera como un cuerno y posiblemente de beta en la historia de boom traté de buscar todo pero no encontré casi nada solamente el globo que estaba aquí y lo demás que ya vimos en la historia de Fede Renovist lamentablemente no está en la casa de campo con el club casa misterios y esto puede ser muy perjudicial para el club ya que Renovist siempre ha sido el integrante que protege a todos porque siempre anda con el bate de béisbol con el palo o con algo para defender a todos y pues que no esté hace una gran preocupación y espero que el club casa misterios esté bien y Anluca tampoco está porque se fue de viaje creo yo así que en esta casa de campo solamente se encuentra y van boom Fede y Oscar luego después hace unas cuatro horas Fede subió esta imagen donde se pueden ver tres máscaras y una especie de atrapasueño los atrapasueños se originaron en las tribus nativas de norteamérica en Ojibwa para alejar como su nombre indica atrapar las pesadillas o visiones malignas de los habitantes además esta tradición de los atrapasueños se basa en una bella leyenda un resumen atrapa las pesadillas son las malas visiones de los habitantes esto podría ser una teoría de que tal vez alfa está en contra de este proyecto beta y que mediante rituales esté atacando a este proyecto y con estos atrapasueños todos estos espíritus negativos no entren a la casa estas tres máscaras se podrían definir como máscaras del diablo ya que tienen cuernos y muy probablemente alguna de estas máscaras sea utilizada por los beta soldados o por beta se puede ver también un cartón un poco roto o una madera muy extraña y una vela o no sé qué quiera hacer eso pero está en el piso en la historia de boom también vemos estas mismas tres máscaras que están muy perturbadoras ya que incluso la negra que está aquí tiene pelos Oscar también es una historia en la que aparece una especie de mini cabañita no sé por qué razón hay como un viento blanco que está tapando un poco la visión de la cámara de Oscar se puede ver algo colgando por aquí muy raro y también algo rojo el centro de esta casa y van también subió la foto de esta mini cabañita se puede ver la máscara roja la máscara oscura y la máscara de atrás está posiblemente una vela y una puerta donde quizás se puede entrar hacia esta mini cabaña y él atrapa sueños también sí 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 gente ahora mismo están atrapados no sé por qué han sido atrapados si ellos mismos se quedaron encerrados por tontos o si alguna persona los atrapó y los encerró se puede ver aquí pedazos de la pared que están un poco rotos no desconozco la situación en la que estuvo para que esto se rompa pero frente menciona que están encerrados pero qué opinas tú crees que de verdad han sido encerrados por culpa de beta o alguien externo al club casa misterio o se encerraron simplemente por tontos y descuidados de que tu leyes suscríbete activa la campana y comenta me qué es lo que tú piensas así que nos vemos mis billevanis chao